24 árboles caídos, 15 viviendas dañadas, 4 vehículos afectados y 6 personas lesionadas. Fue el saldo final de las fuertes lluvias y vientos en la capital del estado, informó la Dirección de Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez. Tuvimos una lluvia muy fuerte en la tarde en la ciudad capital. El recuento de los daños hasta este momento fueron 24 árboles caídos, precisamente las afectaciones que tuvimos aquí en las bodegas de fruta con las dos naves afectadas. Hay personal ahorita de servicios municipales, Protección Civil municipal, atendiendo a los árboles que todavía quedaron pendientes. Afortunadamente lo que se hizo el día de ayer fue mitigar el riesgo, a efecto de que las personas que se encontraban cercanas a estos árboles y sobre todo a las viviendas pudieran regresar a ellos. Marino Hernández López, director de la institución, señaló que la tarde de ayer, durante el recorrido que realizaron con el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, recibieron la indicación de atender inmediatamente las necesidades de la población afectada. La Comisión Federal de Electricidad también nos ha apoyado en la rehabilitación de los servicios, así como Telmex, y en ese sentido el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, dio las instrucciones para que se diera la atención oportuna a la ciudadanía. Indicó que desde ayer se trabajó para dejar transitables las avenidas principales y que quienes tuvieron afectaciones en sus casas, que según el reporte son al menos 15 viviendas, pudieran regresar a ellas con tranquilidad. Indicó que también los agentes municipales ya les han hecho llegar sus incidencias. El recorrido con el presidente municipal estuvo muy pendiente de las acciones que se realizaron y la instrucción fue muy precisa, que a primeras horas de la mañana se estuvieran haciendo los recorridos pertinentes para los reportes y así darle la atención a la ciudadanía. ¿Cómo se van a atender las naves de aquí? En este sentido, en coordinación con Desarrollo Urbano Municipal, se va a hacer un dictamen estructural a efecto de determinar la situación en la que se encuentra esta nave estructural. Obviamente, por los vientos y la situación que se presenta ayer, hay algunas zonas que están sentidas. Hay que hacer el diagnóstico correspondiente para hacer el retiro del material que quedó afectado. Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, Amando Demetrio Bojorquez Reyes, señaló que se sigue realizando el recuento de daños de acuerdo a los reportes que siguen mandando del interior del estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión. Alexi Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!